En el año 1905 había una crisis mundial y muy fuertemente en los Estados Unidos y en Chicago, habiendo un destacado profesional que en ese momento lo conocía muy poca gente llamado Paul Harris, tenía 23, 25 años y pensó en la idea de reunirse con similes a él, pero que fueran de diferentes actividades con el fin de ayudarse en sus negocios, esa fue la idea principal, primordial digamos de cómo nació Rotary y es así como se junta con un sastre, un comerciante un industrial del carbón y él como abogado, este joven abogado llamado Paul Harris hombre inteligente y visionario al poco andar se empezaron a reunir en diferentes casas por esto es lo de Rotary, Rotación y luego empiezan a pensar en lo importante que es que esta misma agrupación pueda servir a la comunidad, a la comunidad local y posteriormente a la comunidad nacional y mundial es así como la primera obra de Rotary International es la construcción de los baños públicos para la ciudad de Chicago, primera obra de Rotary a nivel mundial así nace Rotary para después empezar a crecer de una forma que lo podemos ir conversando acá en la misma entrevista mire que bonita la historia ¿no? y acá en San Vicente ¿cómo surge Camilo? si nos puedes comentar un poco la historia del Rotary en San Vicente es una historia bastante interesante ¿ya? y que tiene que ver con muchas personas y personajes muy conocidos en nuestra ciudad Rotary parte del año 36 sesionando acá en San Vicente pero oficialmente reconocido como club ya el año 37 si no me equivoco en abril Raúl el 10 de abril el 10 de abril y parte está este desarrollo de acciones, de proyectos que fueron surgiendo con un grupo de personas que fueron reuniéndose semana a semana para soñar con actividades, con proyectos, con necesidades a la comunidad en sus orígenes como bien decía Raúl fue juntarse, ver cómo podemos apoyar, cómo podemos resolver situaciones participar dentro de la sociedad y por supuesto seguir un camino de apoyo y que sea sustentable en el tiempo que se puedan desarrollar distintos proyectos aquí en la comuna hay proyectos muy conocidos como por ejemplo el alcantarillado de la ciudad en sus orígenes la creación de la escuela consolidada en ese minuto también fue parte también del Rotary el monumento Arturo Prat y en fin, muchos proyectos más que se han ido desarrollando a lo largo de toda la historia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!